¿Qué es el presupuesto del año que viene? ¿Qué es el presupuesto del año que viene? Desde su parte más baja hasta la parte más jerárquica, han trabajado en conjunto para definir cada una de las políticas. En este caso a mí me toca hacer el análisis un poco más global, digamos, de cómo se desarrollan los números. Porque bueno, somos los que de alguna manera el año que viene vamos a tener que tratar de asistir a todas esas ideas que presentan cada una de las áreas para concretar el plan de acción que tiene pensado el Ejecutivo para el año que viene. Con un presupuesto que realmente impresiona por los números porque es prácticamente exactamente el doble de lo que fue el del año pasado. Pero bueno, está a las claras que esto tiene que ver con la inflación que tuvimos, con las paritarias municipales de los sueldos, de las empresas municipales que también tuvimos en el año. Cada uno de estos índices rondó, superó el 50% y después también relacionados con los ingresos. El presupuesto de este año que, como bien decías, presentamos en la última sesión, no en la sesión pasada sino en la anterior del Consejo Municipal, está en los 2.176 millones, cuando en el ejercicio 2021, este que estamos cerrando, fue de 1.076 millones. Así que es prácticamente el doble del año pasado. Bueno, ese es un dato, ya que nos cuenta Leandro Lamberti, esa es la plata que vamos a gastar los zunchalenses a través, claro, de esta propuesta que hace el Ejecutivo al Consejo y que el Consejo tiene a aprobar. ¿Y en qué lo vamos a utilizar? Nano, ¿dónde va a ir ese dinero? Porque seguramente va a ir mucho a obra pública también. ¿Nos querés contar un poquito en dónde se va a distribuir mayormente la plata de ese presupuesto que recién nos decías? Sí, claro. Bueno, fundamentalmente está con esto, ¿no? En primera instancia también me olvidé mencionar antes al más importante en este rol del armado del presupuesto que es el Intendente. Sí, sí, sí. Es el que puso la firma. Además, es quien en definitiva termina dándole el cierre a cada una de las presentaciones de cada uno de los sectores, ¿no? Pero, bueno, indudablemente que en primera instancia lo que va a ser una de las cuestiones preponderantes del año próximo, como lo viene siendo últimamente, es la obra pública, más allá de que vamos a seguir continuando con todo lo que es la pavimentación, todo lo que, por ejemplo, todo lo que se pavimentó en los últimos 3, 4 meses, que fueron todos sectores de Villa del Parque, sectores de Barrio Sancor, eso está todo pago, ya no debemos absolutamente ningún peso de eso, y todo ese dinero tiene que empezar a ingresar porque los contribuyentes empiezan a abonar su contribución por mejoras. Así que ahí tenemos proyectado durante el año unos ingresos que lo vamos a seguir destinando para seguir avanzando con el plan de reconstrucción. Como grandes novedades para este ejercicio están los dos grandes convenios que logró el Intendente y que los firmó uno hace unos días y el otro hace un poquito más, que es, por un lado, el del Parque Habitacional Sunchales, que van a ingresar desde Nación 200 millones de pesos, el municipio tiene que poner alrededor de 70 y eso va a estar, se va a desarrollar durante 18 meses, es decir, nosotros en el año proyectamos la parte proporcional de esos 200, es decir, no pusimos todos los 200 en el ejercicio, sino que un 66% de ese importe, en donde, bueno, ya esta semana se firmó con Romano Construcciones, la firma afortunadamente de Sunchales que va a llevar a cabo esta obra, en donde, bueno, obviamente todo lo que el municipio y la Nación, en este caso, estén abonando va a quedar aquí en la ciudad y eso va a permitir tener aproximadamente 320 lotes, de los cuales 48 están vendidos, que se habían vendido con el Sunchalote 1. Qué importante esto. La verdad para mí es clave. Porque la gente es lo que pide, es lo que el vecino nos pide, es el poder tener acceso a la tierra, a la vivienda. Yo creo que es clave, bueno, yo hace el año 2005 que estoy en el Instituto Municipal de la Vivienda, así que 16 años ya, y realmente siempre fue uno de los grandes objetivos y siempre fue el que más nos costó, siempre nos hacíamos de apuchitos, digamos, de lotes de a 40, de a 30, de a 10, y en realidad hoy contar con esta cantidad de terrenos, te da no solo la posibilidad de estar solucionándole, al menos el acceso a la tierra, a 330 Sunchalenses, sino también que esos ingresos, con los cuales los Sunchalenses beneficiarios paguen los terrenos, le queda al municipio y el municipio puede seguir avanzando, de hecho ya tenemos pensado seguir avanzando en la compra de otro macizo para poder volver a gestionar, porque realmente sin esto no gestionás es muy difícil hacerlo con recursos propios, y poder seguir que esto sea una rueda y a lo mejor poder en un plazo no muy lejano ofrecer, no sé si la misma cantidad, pero una cantidad bastante aproximada de terrenos también, y estamos hablando de costos que no son de mercado, yo diría que menos de un 50% de lo que vale el mercado hoy, inclusive estamos también trabajando con un plan que tiene el gobierno que le permitiría a todos los beneficiarios obtener un crédito del PROCREAR que lo facilita la Secretaría de Hábitat de la Nación, ya sea para la compra del terreno y o también para la compra y la construcción de vivienda, eso dependerá después de los ingresos de cada uno, pero en ese aspecto las noticias realmente son muy buenas, y la otra noticia que también es muy buena con respecto a obra pública es el tema de cloacas, es el convenio que se firmó con el Enosa, nosotros tenemos 3 expedientes en marcha, casi finalizados, se aprobó el primero de ellos, por un total de 96 millones de pesos, ya nos depositaron el 30%, aproximadamente 29 millones de pesos para que comencemos, vamos a estar en este caso haciendo la red domiciliaria de 4 sectores de la ciudad, la red interna, son aproximadamente 600 contribuyentes, y hemos ingresado ahí, vamos a tener que ingresar 30 millones de pesos este año, porque ingresó ahora, y el resto del año que viene, porque la obra se culmina en 6 meses, pero después estamos esperando otro de aproximadamente 100 millones para la colectora sur, que sería una gran colectora que iría desde el edificio del Procrear hasta Ciudad Verde, o sea que recorrería toda la ciudad y permitiría que todos los barrios que están en el sur de la ciudad, y los nuevos, como el del Sunchalote o el del Parque Habitacional, descarguen sus líquidos cloacales ahí, y otro más para finalizar con todas las conexiones internas, es decir que absolutamente todos los unchalenses estarían conectados a las conexiones cloacales, y realmente estamos muy cerca de que todo esto se concrete fundamentalmente en Nación, porque el espíritu de ellos es avanzar, los técnicos, los ingenieros nuestros están prácticamente con todo listo para que se vuelvan a firmar los otros dos convenios, y otra cosa importante que no la mencioné antes, que es un subsidio, o sea que el dinero no se devuelve, la municipalidad no está obligada de devolverlo, si la decisión que se ha tomado, primero en el Ejecutivo, fue mandar el proyecto con un cobro para los contribuyentes, porque en realidad la mayoría de los que tenemos cloaca en Sunchal la hemos pagado, y que... ¿Y está la voluntad de pagar en el vecino? Siempre, siempre, sí, el vecino en ese aspecto valor, y más aún lo que es cloaca, ¿no? Y bueno, el Consejo después aprobó otro importe mayor, pero, digamos, con esa recaudación lo que se va a hacer es que se va a trabajar sobre todo lo que ya existe y tiene problemas, que realmente andamos con muchos inconvenientes, ya sea en el casco céntrico o en algunos sectores de los barrios en donde las bombas de las estaciones elevadoras, bueno, hay que cambiarlas, una bomba vale alrededor de 2 millones de pesos, realmente... Eso para el año que viene también, a medida que se vaya cobrando, depende de los planes de pago, esto empieza hoy el registro de oposición, o sea, estamos en instancia de que todos los contribuyentes puedan oponerse, si el 40% no se pone, la obra se hace, y luego amerita el llamado a licitación, y la empresa que gane empezaría ya, porque estamos urgidos, porque tenemos 30 días para comenzar con la obra. Así que son realmente noticias muy buenas, más allá después de un montón de otras cosas que quizás sean más pequeñitas, pero que son las que habitualmente el Ejecutivo o el municipio lleva adelante. Eso por un lado, yo te quería mencionar también algo que es un dato muy interesante, que de los recursos, cuando analizamos la procedencia de los recursos que vienen a la ciudad, Sunchales aporta más que la provincia y más que la Nación. Son 866 millones de pesos los que son de origen municipal, 730 los que son de origen provincial, que ahí fundamentalmente es coparticipación, igual que la Nación, y 614 de la Nación. Realmente tenemos un comportamiento de los contribuyentes que es muy bueno. No pasa en otro lado. La verdad, vivimos en un lugar que, gracias a Dios, en ese aspecto es privilegiado también. Y nos permite a nosotros planificar, tratar de hacer lo mejor posible en cuanto a políticas públicas, y desde el área específica nuestra, nos permitió, por ejemplo, hacer esta reforma tributaria, que ya estuvimos hablando de este tema, y que realmente le va a ser un beneficio para todos aquellos que realizan actividades económicas, y también entendemos que va a ser un beneficio para el municipio por la simplificación del pago de los tributos, y también para incrementar la recaudación, y que nos permita tener más recursos para poder atender muchas otras cuestiones que estoy dejando de lado, como en seguridad, porque hay intenciones de ampliar el parque de cámaras, y otras cuestiones relacionadas con eso, o los aportes que se dan a educación, a salud, cultura, un tema muy importante también es el de vivienda, que además de lo que mencionábamos en los lotes, está en el espíritu del intendente de seguir avanzando, no solo con el plan de ahorro, sino con la construcción de viviendas sociales para aquellas familias que realmente lo necesitan, porque hay familias en las ciudades sociales que realmente, si el Estado, ya sea local, provincial o nacional, no le doy la vivienda, no van a poder subsistir, y realmente no la van a poder tener nunca, y realmente el Estado tiene que estar en esos casos, no hablamos de 300, hablamos de 30 a lo mejor, pero realmente tenemos un plan de acción muy amplio, y bueno, nosotros desde el área de Hacienda, la responsabilidad de tener todo ordenado y todo a punto para que cada política de toda esta que venía o menciona, se vaya ejecutando, vayan contando con los fondos para poder realizarlo. Nano, estás contando muy buenas noticias, porque hablas de cloacas, hablas de arreglar las calles, el pavimento, hablas de vivienda, y la gente del otro lado lo recibe de muy buena manera. Te quiero preguntar por la cantidad de planta permanente que tiene hoy la municipalidad, seguramente también tenés el dato, la cantidad de contratados que hoy también tiene la municipalidad. Sí, en el proyecto de ordenanza del presupuesto se indica también la cantidad de personal que está en el municipio, ya sea en distintas modalidades, hay personal de planta permanente, contratados, personal del consejo municipal, están divididos en 4 o 5, la noticia o el dato es que comparando el de este año con el año pasado, el año pasado teníamos 442 personas en total trabajando en el municipio, este año son 428, es decir, hay 15 personas menos, más del 50% son de planta permanente, que bueno, se han retirado o se han jubilado, y el resto es en personal contratado. Tenemos una elevación muy importante de sueldos. ¿De cuánto es el porcentaje? Este año los vamos a cerrar en 560 millones, es un porcentaje que aplicado sobre el total da alrededor del 40%. Exactamente. Y después, este año lo proyectado son 780 millones de pesos, o sea, de esos 2.200 millones, 780 millones de pesos se proyectan para el pago a empleados municipales que casi siempre también son estimaciones, estimar en este país es prácticamente hacer magia. Nos ha pasado que tenemos que enfrentar en esta última época del año dos aumentos de paritarios municipales, uno del 10% más del 7% el mes de diciembre, que realmente no lo teníamos en los cálculos, hubo que cambiar el presupuesto, los concejales aprobaron una reconducción y seguramente vamos a tener que hacer otra, y bueno, es la estimación que hacemos. ¿Todos los municipios más o menos tienen en ese porcentaje el gasto de salarios cuando charlan con los municipios? No necesariamente, depende mucho de los ingresos, de cómo se comporten los contribuyentes, ¿no? Es decir, si vos tenés muy buena recaudación, indudablemente el porcentaje es más bajo. Está bien. Yo creo que Sunchales en ese aspecto está en un nivel de recaudación y de hace tiempo ya que la planta no aumenta, al menos, disminuir no creo que sea lógico, más allá de que esto se pueda discutir y mucho, pero no creo que sea lógico por la calidad del servicio que tenemos que brindar, tiene que estar a la altura de las expectativas que tiene una persona que vive en Sunchales, eso es clave, y digo durante 4 o 5 años que venimos prácticamente a veces un poco más, en este año un poco menos, prácticamente un 7% menos de empleados, que bueno, hace que solamente tengamos que acompañar el aumento paritario y no la incorporación de nuevos recursos. Nano, tenemos poco tiempo y también te dije hasta las 20.30 para que te acomodes con tu agenda. Dejame preguntarte también por tu nueva función, porque hay muchos rumores de cambio del gabinete a partir de los próximos días, no sé si nos podés y nos querés adelantar algo. Sí, en realidad no soy la persona indicada, yo pienso que el intendente en algún momento lo va a hacer. ¿Cuándo lo anuncia el intendente? Sí, hay cambios, de hecho, por ejemplo, el actual secretario de gestión ya lo hizo público. Sí, Omar Martínez. Omar Martínez hizo público que no va a continuar en el gabinete, porque bueno, había sido una cuestión que habían conversado originalmente con el intendente y él toma esa decisión, o sea que a partir del 10 de diciembre él no va a estar más en la Secretaría de Gestión, somos casi todas las personas las que podemos ocupar, será una decisión del intendente, yo no tengo ningún problema, es más, es un lugar que me gusta también porque yo creo que en algún momento te lo dije, nunca pensé que iba a estar en Hacienda, pero siempre uno está dispuesto a acompañar porque entiende el conjunto, entiende la idea. En los pasillos dicen, es el lugar para Leandro Lamberti. Si me toca estar ahí, estaré, y si me toca seguir donde estoy, estaré, también porque se puede aportar, el estilo de gestión que tiene y el estilo de liderazgo que tiene el intendente es muy abierto, uno puede hablar de cualquier cosa, así que en el lugar donde esté puede aportar, pero también, bueno, hace una serie de movimientos que seguramente va a confirmar, en donde se cambia gran parte del gabinete, no necesariamente en la misma cantidad de nombres que en la misma cantidad, a lo mejor en la rotación de puestos, a lo mejor una persona que estaba de un lado pasa a otro, pero bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados y siempre el recambio siempre hace que se refresquen las ideas, que haya cosas nuevas y que los que de alguna manera dejan de estar puedan seguir aportando, que estoy seguro que va a ser el caso de Omar, porque trabajo pegado a él y sé todo lo que él puede dar y todos los contactos, inclusive que tiene, todo lo que nos ha ayudado mucho en las gestiones provinciales, que lo vamos a seguir haciendo porque lo contamos más allá de que no sea parte del staff, del gabinete. Bueno, tal vez hagamos otra notita la semana que viene, si hay novedades. No hay ningún problema, a lo mejor no venga más con eso. Con un número. Nano, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir a contarnos. Gracias. Gracias.